De entrada queremos pasar esta información a todos los franco macorizanos, está en la tabla muchachos, y es que la ETED está informando que a partir de las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde no habrá energía eléctrica en San Francisco de Macoriza, en el chat muchachos de Carolina. Ahí está la información, organícese temprano, haga lo que tenga que hacer, cargue sus teléfonos, si va a lavar, lave, y si tiene que hacer en su oficina y no tiene inversor, pues hágalo temprano. Eso por un lado, ahí está la información que la subía Franco Macorizanos, es de fuente oficial, la ETED no estará suministrando energía eléctrica a partir de las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde. Hay otra imagen que quiero presentarle a ustedes ahí mismo, muchachos. Me sorprendía cuando veía esta información, la joven Kimberly Taveras, ex ministra del Ministerio de la Juventud, y su esposo, serán candidatos a diputados. ¿Los dos? Los dos, ella por la guayiga y él por Boca Chica. Ahí no existe gente, ahí no hay político ni liderazgo. Los dos esposos, ustedes se lo imaginan en el Congreso. Ah, verdad, que tienen más de 100 millones de pesos, más de 200 millones entre los dos. Eso es lo que busca, eso es lo que es necesario para el partido. Y posiblemente gane, porque supuestamente ya tiene un importante liderazgo en la guayiga. Lo que nos sorprende de esto es, no que ella sea candidata como tal, cualquiera tiene la oportunidad o la posibilidad de hacerlo. Es la osadía de presentarse así, de manera muy normal. De hecho, en el caso de la joven, ha seguido haciendo su vida política como si no hubiera pasado nada y como si no hubiera un supuesto proceso de investigación en cuando estuvo siendo ministra de la juventud. ¿En qué ha pasado con la investigación que se tenía en torno a la figura de Kimberly? Ustedes recuerdan el escándalo y el alboroto que se armó por unas supuestas contrataciones de la joven con el tema de la recolección de basura y demás, y de que se establecía la cantidad de dinero que podía esta joven tener, aún siendo una muchacha muy, muy joven, y que haciendo vida política tú debes de tener de manera muy clara y transparente, de alguna forma, cómo consigues grandes recursos, sabiendo nosotros lo difícil que es salir o lograr fortunas o tener muchos millones en la República Dominicana de manera lícita. Pero eso en el Ministerio de Justicia Independiente que tenemos, que a veces solo tiene un solo ojo, se investiga para uno y para otros no. Otras quedan en el limbo y de otras más nunca se vuelve a hablar como es este caso. A mí me gustaría saber en qué está el caso de investigación de Kimberly Taveras. Si alguien no lo puede responder, sería importante. Entonces, ante todo esto, muchachos, nosotros seguimos viendo cómo gente sigue haciendo vida política de manera muy normal, sin importar lo que esté detrás de ello. Al dominicano no le importa el tema de la corrupción. Lamentablemente. Eso es un mecanismo de relumbrón para atraer a la gente, porque el dominicano lamentablemente es un tipo sin identidad en todos los aspectos, incluso ideológica. El dominicano no tiene... Fíjate cómo se pasan de un partido a otro, como si nada. O sea, un PRDita se va para el PRD, no, porque eso es lo mismo. Se va para el Reformista, el Reformista viene para la Fuerza del Pueblo, el de la Fuerza del Pueblo se va para el PRD. Es una locura. No deciden nunca irse para la Fuerza Nacional Progresista, que les hemos mostrado... Porque es pobrecita, el problema es que es pobrecita. El transfugismo, el transfugismo. Pero con intención de servir o de servirse la política en la República Dominicana. Seguimos siendo indios, seguimos siendo inocentes. En nuestro comportamiento, en cierta forma, somos inocentes. Y no damos el paso como ciudadanos para definir quién merece mi voto. Miren muchachos, el transfugismo que impera en este país es burdo, es descarado. La gente no guarda la forma. Por ejemplo, cuando uno de los muchachos nos mandaba que tal alcalde o tal senador se fue con todo su equipo político para el PRM. Digo yo, obvio, pero no se va a ir para el Rojo, ni se va a ir para el PLD, ni para la Fuerza Progresista, ni para Alianza País. No, porque ahí no hay vida y no están en el gobierno. Y eso es lo que nosotros vemos, que vividores de la política, y me llegan a la mente dos figuras importantes de la comedia de este país, como el Bolívar Valera y el mismo Robertito, se fueron para el PRM. Gente que toda su vida y el Bolí que decía que mejor dejaba la política si era dejar a Danilo Medina. Y hoy de manera descarada anda presentando al presidente de la República cuatro años más por el buen trabajo que ha hecho. Pero qué descaro, qué descarados son. Entonces, con el tema que planteaba de esta joven y su esposo, que ganaron en las internas del PRM, pongan la imagen nuevamente, ganaron, porque como bien tú dices, y eso está planteado en las encuestas, amados, a la gente el tema de la corrupción, el tema del robo del dinero, el despilfarro del dinero, el mal uso de los recursos en este país, a la gente ese tema. O sea, cuando se han hecho investigaciones, a la gente ese tema no le importa. Escúchelo bien, a la gente no le importa que les roben el dinero, que debe de ir invertido en educación, en vivienda, en salud, en garantías de libertad, de poder nosotros andar libremente en las calles, teniendo mayores resultados en lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana, en todos los sentidos, en la mejora de los servicios en sentido general. Ese dinero, que cuando se habla de la palabra corrupción, que es robo, ese dinero que debe de ir distribuido en esos aspectos que he mencionado, se va a las manos, a los bolsillos de los funcionarios corruptos, pero a la gente eso no le importa. Ante todo esto, tanto el caso como el de Kimberlin y de otros tantos, nosotros seguimos teniendo políticos corruptos, pero mira un caso importante, el de Feli Bautista, ese hombre gana y gana y gana y gana en San Juan, un hombre que tiene miles de millones de pesos, pero el otro, que era profesor, que dijo que tenía como 3 mil millones de pesos, ¿de qué manera tú consigues miles de millones de pesos en este país trabajando honestamente? No, no la existe. Y cierro diciendo, muchachos, que lo mismo trayéndolo acá a San Francisco de Macorís, tal vez no hablando de corrupción directamente, ni de robo descarado, ni de transfugismo, pero ¿quiénes serán nuestros, o quiénes continuarán representándonos a nosotros a nivel legislativo? A mí no me representan lamentablemente, es una pena. Bueno, gracias Carolina Medina por tu comentario.